¿Qué es la foto del viceministro? 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 Ahí pudieron plasmar esos proyectos que se tienen para San Francisco de Macorís El puente de Ugamba, la fortaleza, los bomberos, los edificios habitacionales para las personas que van a ser desplazadas del barrio Azul, estas zonas tan vulnerables, entre otras obras, la casa de la cultura, entre otras obras. Todo esto hay que elaborar los proyectos, hay que plasmarlo, hay que ponerle los costos, hay que hacer también licitaciones, pero lo más importante fue que el presidente Luis Abinader anunció entregar 25 millones de pesos mensuales en una continuidad que a los tres años ya todas estas obras podrían estar realizadas. Julio, una preguntita, ¿le van a dar cuatro años al presidente para hacer todo lo que está prometiendo? ¿O va a ser necesario ocho? No me saque de contexto, no me saque de contexto. Una preguntita, si en cuatro años le va a dar al presidente Luis Abinader para hacer todo lo que está prometiendo. Lo importante es que uno en televisión tiene que saber explicar para poder enviar el mensaje, así que no me saque de contexto. Ya el proyecto está plasmado en los planos. Los proyectos están plasmados en los planos. Ahora viene el proceso de la licitación para luego adjudicar a diferentes compañías la elaboración de estos proyectos. ¿Es posible que no? ¿Es posible que sí? Todo eso hay que discutirlo. Hay proyectos que hay que discutirlo uno más que otro. Bueno, cuatro años no, ya serían tres, Julio. Entonces, no, yo hablé de tres años. Ah, les quedan tres años el gobierno, dan para todas las obras. Ahora será parte de nosotros que nos corresponde a nosotros. Sí, sí, no, y quién sabe si el pueblo después lo elige. Pero es, precisamente, digo yo, si hacen falta ocho años, quizás cuatro no le den. Entonces, señores, después de tener estos proyectos plasmados y licitados que se empiezan a ejecutar, esto no es de la noche a la mañana y yo traigo un puente en una patana y voy y lo monto. Es verdad que hemos esperado demasiado, pero le digo una cosa, falta menos esperar lo que falta, es mucho menos que aquello que no. Ya, por ejemplo, el arreglo de las calles de los barrios, eso no tiene aguantadera. El arreglo de la calle que va de Arenoso a Villarriba, que eso está destruido, eso también no tiene aguantadera. Y, precisamente, hoy el ministro de Obras Públicas anuncia que esa obra ya va a iniciar esta semana. ¿Qué hizo el presidente? ¿Qué hizo el presidente Luis Abinader? Convocó un consejo de ministro para este domingo, aquí en San Francisco de Macorís, en la ciudad ganadera, en el Salón Almilcar Romero. Ahí van a estar los ministros. Atención, los militantes, los políticos, los dirigentes, los coordinadores, eso es para los ministros. Todos los ministros del país vienen y se reúnen ahí con el presidente y este domingo van a tratar exclusivamente el tema de la provincia Duarte. Lo que cada ministerio debe de hacer y tiene que hacer en la provincia Duarte y con lo que se compromete a iniciar inmediatamente las diferentes obras a responsabilidad de cada ministerio para cumplir con las necesidades sentidas de esta provincia. No con todas, pero sí con obras tan sentidas como la continuidad del hospital regional, como obras tan sentidas del arreglo de la cañada del diablo y otras obras como el desplazamiento de esa persona del barrio de la ceniza y esa parte baja de Santa Ana. Lo cierto es que este domingo nosotros vamos a ser tomado en cuenta con la participación de todos los ministros y el presidente tratando el tema de San Francisco de Macorís y la provincia Duarte. Excelente. Bien, gracias, Fulvio, por esas informaciones importantes e interesantes, ¿no? Así es que atentos porque el domingo tendremos acá un evento, una actividad nacional, Consejo de Ministros, donde estará todo el gobierno de la República Dominicana representado. No es un evento político, hay que aclararle. No, no, no. O sea, que no es para los compañeritos. Es un evento institucional. No, 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 no. Dirigente de toda índole, nadie. Es un evento institucional. Eso es los ministros y sus presidentes. Exactamente. O sea, que ahí es como si trasladáramos el Palacio Nacional para San Francisco. Así es. Más o menos. Bien, señores, vamos a lo WhatsApp. Gracias, Fulvio. Hacía falta un comentario tuyo acá en De Mañana. Muchas informaciones de interés para San Francisco. Qué bueno. Adelante, vamos a lo WhatsApp a ver qué dicen nuestros amigos a través de la red social. El 7774 nos saluda, dice buenos días, buenos días. El 0087 dice buenos días, bendiciones. Por favor, ¿podemos bajar un poquito allá arriba, muchachos? Si nos saludamos, déjame saludar a Cucho, que está viendo el programa, si no, él cambia el canal. Ah, saludos a Cuchito, ¿verdad? Si lo cambia, se va a perder el reto del consejo. De Risse. Ah, ok. Saludos para él. Atención, Cucho. Tengo una información que darte. Entonces, vamos a seguir. Hay algunos mensajes que son como un poco irrespetuosos, que no lo vamos a leer. No, 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 no leas mensajes irrespetuosos. Bloquea a esa gente. Evaristo. Un programa, hacía la gente. Evaristo nos mandó un video, gracias Evaristo. Gregorio Núñez. Dice a Fulvio que hable de la gestión. Ya Fulvio dio algunas informaciones importantes para San Francisco de Macorís. El 70 y... Vamos a ver. Tenemos Hipólito. Dice, buenos días para ustedes. Ojalá que ya no se continúe hablando de que se va a hacer el puente.